¡Ey! ¿Qué? ¿Pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un blog, a un blog que voy a subir hoy Después de... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha sido? No lo sé, no lo sé, mucho, mucho ¿Tres semanas? ¿Cuatro, quizá? ¿Cuatro no? ¿Cuatro no? El último vídeo, si no recuerdo mal, fue el 25 de diciembre, hace casi un mes Casi, bueno, tres semanas, tres semanas, no sé cuánto ha sido exactamente, pero más o menos tres semanas, dos Sin subir vídeo ¿Por qué? Pues porque se me ha venido la época de exámenes y claro, como llevo desde que empecé el curso Tocándome los huevos, pues había que apretar un poco ahora, ¿no? Y claro, eso me ha quitado tiempo de YouTube, lógicamente, ¿no? Me ha quitado tiempo de YouTube, me he dejado gimnasio este mes de diciembre Y... y no sé Sí, sí que he seguido jugando, sí que he seguido jugando la Play y todo eso Pero... pero nada, no tenía tiempo de hacer vídeos De hecho, he grabado algunos, he grabado algunos vídeos Que subiré estos días y eso Y... nada, pues... pues los iréis viendo por ahí ¿Qué queréis que os diga? He estado todo este tiempo sin subir vídeos Aunque así el canal ha seguido creciendo, han seguido teniendo visitas Lógicamente, es imposible que tenga las mismas visitas Que cuando subía vídeos, pero... Sigue... sigue teniendo visitas al canal Los vídeos antiguos, ¿no? Los que ya estaban subidos Y... nada También hemos crecido en el número de suscriptores Estamos a punto de llegar a los 1500 Muchísimas gracias a todos y... Y nada, pues... Aquí estoy otra vez ¿Por qué subo vídeo hoy? Pues porque hoy es... 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 es 13 de diciembre, ¿no? Y diréis... ¿Y qué? Pues es mi cumpleaños, ¿no? Para el que no lo sepa es mi cumpleaños hoy Y por eso me apetecía subir un vídeo Ya que hacía mucho que no he grabado nada Y... pues nada Pues realmente no tengo mucho más que comentaros A partir de ahora, eh... aún no he acabado Aún no he acabado el tema exámenes Termino el viernes Y a partir de ahí sí que empezaré otra vez A subir vídeos estas navidades Y... y... hasta que dure No sé cuándo será Hasta febrero, seguramente Que vuelva a empezar Con exámenes, pues... Sí que seguramente siga subiendo vídeos, ¿no? Prácticamente a diario Así que nada Pues hoy subo esto Y... y poco a poco pues iré subiendo vídeos, ¿no? A partir del viernes No, a partir... A partir del viernes, no Porque el viernes No podré subir vídeo Quizá ya el sábado O el domingo No lo sé Pero vaya Este fin de semana O ya la semana que viene Empezaré otra vez a subir vídeos al canal Modo Carrera Liga Master Ultimate Team My Club Lo que sea Lo que sea Football Manager también Que subí el primer vídeo de la serie Y os gustó mucho Y... Nada, pues... Pues no sé qué deciros Llevo mucho tiempo sin subir nada Hoy subo esto Y... Como digo Este fin de semana Pues subiré algo más O no Depende de cómo vaya tiempo de ganas Ganas tengo Tiempo no Tiempo no Espero... Espero sacar algo Y nada Realmente no tengo mucho más que comentaros Me he pelado Estáis viendo Estáis viendo que me he pelado Me hice aquí Me hice aquí la... Una raya Y apenas se me nota A ver No, ya apenas Ya apenas se nota Me ha crecido el pelo Pero bueno Que... Nada Durante este tiempo También he estado haciendo algunas apuestas Por ahí por Twitter y eso Todas las he ganado No he perdido ninguna apuesta De momento Si hubiese perdido la apuesta Hubiese subido un vídeo Sobre eso Pero como todavía No he perdido nada Pues... Pues nada Pues no he subido nada Básicamente Sí que lo he comentado por Twitter Y todo eso Y poco más En fin No creo que... Creo que no tengo nada más que contar Bueno, sí Las series van a volver Lógicamente Todas las series El 10-11 El 10-11 El 10-11 es un cachondeo Subí un vídeo Dije Venga Dentro de una semana empezamos No No Porque al final Se me estaba viniendo El tiempo Joder Se me venía el tiempo encima Sí, ¿no? Da igual Sí Vaya Que me quedé daba sin tiempo No tenía tiempo para hacer nada Ahora estas navidades Sí que vamos a hacer el 10-11 Espero hacerlo Como ahora es época de vacaciones ¿Vale? Creo que no habrá problemas En jugar entre semana Y... Y nada Pues haremos 10-11 En un par de semanas Sí, seguramente En un par de semanas Incluso la semana que viene La semana que viene Diría que vamos a empezar ya 10-11 Tengo ganas también De esa serie Y también No sé Durante este tiempo He tenido Tenido la idea Bueno, de hecho No es que haya tenido la idea Porque la idea la tengo Desde este verano Más o menos Y es la de hacer Como una serie de retos ¿No? Una serie de retos De retos de suscriptores Retos en cualquier cosa En modo carrera En Liga Master En MyClub En Ultimate Team Nos metemos a Fútbol Manager en el móvil Lo que sea Retos Así que Desde aquí Os propongo Que me pongáis retos Y no sé Hacer una serie de retos Tío Quiero hacerla Quiero hacerla Que no se os vaya mucho La cabeza, ¿vale? Que no se os vaya mucho Y nada En Twitter me dejáis Con el hashtag Retospectre Así tal cual Como digo Reto Y espectre No hay más Lo ponéis en Twitter Ponéis algún reto Lo que sea O en un comentario Como queráis Y yo intentaré hacerlo Y no sé Creo que puede Puedo hacer una serie Con eso Bastante divertida Y en la que vosotros Participéis también Nada más Nada más, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Ya cuando pueda Cuando pueda Lo subiré Porque además Esto lo estoy grabando El martes Llevo desde el viernes Sin internet De hecho No sé si vais a ver esto Espero que sí Espero que sí Ahora mismo Estoy con el internet Así bastante chungo Y No sé Si podré subirlo Espero que sí Si no Incluso tiraría De datos El móvil Porque tampoco creo Que vaya a costar Mucho subir este vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Estoy desentrenado Estoy desentrenado En esto del comentario Tengo que decir Adiós ¡Suscríbete!